La Asociación de Hoteles Costa Mujeres informó que gracias a sus inigualables escenarios naturales y a la majestuosa arquitectura de sus hoteles asociados, Costa Mujeres se ha convertido en el destino preferido para realizar bodas de ensueño en el Caribe mexicano, ofreciendo una gran variedad de espacios, estilos y servicios, con el sello de calidad y exclusividad que los caracteriza. Al respecto, la directora de la Asociación Marisa Setién señaló que esto se debe al servicio profesional y personalizado del equipo de expertos de los hoteles, lo que ha sumado a las magníficas instalaciones, entornos naturales y servicio que ofrecen dan como resultado experiencias que se vuelven simplemente memorables. Más allá de la organización de una ceremonia, banquete, música, fotografía y decoración, Costa Mujeres cuenta con personal altamente calificado para asistir a los novios con todo tipo de servicio que requieran para su gran día, incluyendo paquetes especiales de hospedaje, para los novios e invitados, espectaculares suites con alberca privada, espectaculares spas, así como trámites legales, ceremonias, eventos pre y post boda, inolvidables vivencias culinarias y actividades personalizadas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Silvia Fernández.